Hola y bienvenidos una vez más a Aerocivil en 60 segundos. La información más importante de la entidad en tan solo. El director general de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar Gómez y su equipo técnico continuaron su recorrido por los diferentes aeropuertos del país con el propósito de verificar los protocolos de bioseguridad para una eventual operación aérea. Esta semana iniciamos con el aeropuerto Ernesto Cortizos, ubicado en Soledad, el Rafael Núñez de Cartagena y el Simón Bolívar de Santa Marta. Los resultados de estas visitas son muy satisfactorios. Se han demostrado un alto compromiso en la implementación de los protocolos de bioseguridad, que nos dan la tranquilidad de que estos aeropuertos se encuentran preparados en el momento en que las autoridades locales, junto con el Gobierno Nacional, determinen el inicio de una ruta de estos aeropuertos. A través de la plataforma TEAM se llevó a cabo el Seminario en Línea de Seguridad Operacional la accidentalidad en la aviación agrícola, con el objetivo de incentivar al sector para estar preparados, tomar medidas y de esta manera prevenir y mitigar el riesgo de accidentalidad en el país. En este seminario participamos por cuenta del Grupo de Investigación de Accidentes, cinco conferencistas, que tratamos aspectos generales de la accidentalidad en Colombia, la accidentalidad en la aviación agrícola y la incidencia del factor mantenimiento en la accidentalidad de la aviación agrícola. Por otro lado, buenas noticias para el aeropuerto Yariguíes de Barranca Bermeja. Ahora cuenta con una nueva pista que mejorará las condiciones de seguridad para la operación aérea del país. Con una inversión cercana a los 25 mil millones para ejecutar en un plazo de 15 meses, hoy, cinco meses después, logrando reducir su tiempo de ejecución, el aeropuerto Yariguíes cuenta con una pista nueva y segura para transportar nuestros sueños en tiempos de crisis. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, arrobaerocivilcol en Twitter e Instagram y Aerocivil Colombia en Facebook.